Una prueba deportiva solidaria en la que se han superado los 700 inscritos. El organizador del evento, Alberto Figueiro, explicaba que esta gran afluencia de gente ha motivado una mayor carga de trabajo, de organización y de logística. La primera intención de Figueiro era superar los 500 participantes, pero la repercusión de la iniciativa ha sido tal que esa cifra se ha sobrepasado con creces y se dieron cita en el municipio Meco más de 700 personas para rendir homenaje a Lu, hermano de Alberto, que falleció hace un año como consecuencia de una leucemia. Los más de 9.000 euros que se han recaudado en esta prueba solidaria serán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. En esta primera edición del Luatlón también han participado algunos de los que fueron compañeros de Luis Miguel Figueiro en el Elimer Galicia, helicóptero de salvamento. Las categorías en las que más personas participaron y las que más éxito han tenido han sido la más dura, en la que los participantes debían hacer 7,5 kilómetros corriendo y 20 en bicicleta, y la más suave, una andaina en la que participaban todas las personas que se hayan inscrito y para la que no hay que tener una especial forma física. De hecho, la repercusión del evento no solo ha sido importante en la localidad Meca y en los municipios de la comarca, sino que el domingo se dieron cita en Ogrove personas de diferentes puntos de Galicia y de España e incluso alguna de fuera del país, gracias al esfuerzo realizado por Alberto Figueiro en promocionar la iniciativa. Hay que recordar que este grobense realizó un recorrido por toda Galicia para dar a conocer el Luatlón. En esta aventura fue logrando el apoyo de diferentes personalidades del deporte y de clubes deportivos, y ese esfuerzo dado sus frutos y culminado con la celebración del Luatlón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!